Yo me imagino las tortugas como en la película de cercana Nemo, porque yo he sentido que esta película está bien asesorada científicamente. Una de las cosas que queremos saber es si es tanto como muestra en la película que las tortugas se dejan llevar por la corriente. Para esto, además de poner el transmisor, cuando hemos liberado las tortugas, conjuntamente hemos liberado huellas de deriva, de manera que sabemos que ellas sí que siguen las corrientes y hemos comprobado esas trayectorias con la de las tortugas. Y no, no es tan fácil, no es como en la película que se dejan llevar. Depende de las corrientes, pero estos animales juveniles que ya tienen un tamaño, tienen autonomía para moverse en direcciones diferentes a las corrientes. ¿En quin estat de conservación están estas tortugas que vosotros estudiáis? La investigación está un poco orientada a aportar medidas para las principales amenazas. Aquí en el Mediterráneo son la captura occidental por arte de pesca y el tráfico marítimo. ¿Cuál es la importancia de las tortugas a la mar Mediterránea? Las tortugas son una parte muy importante de unos océanos saludables. Llevan cientos de años aquí y en sí ellas mismas son ecosistemas de los que dependen otras especies. Igualmente son animales migradores, son importantes en el transporte de nutrientes, tanto en diferentes zonas del mar como en las playas. Y bueno, creo que algo que también es bastante que se conoce es el control de otras poblaciones como pueden ser las medusas. Sí, se han d'estar agraídos, porque ¿quién voldría menjarse un grumer si no? ¿Fareu això amb taurons, amb dofins, amb altres espècies? ¿Teniu plans d'ampliar aquest exèrcit d'oceanogres naturals? En principio las tortugas son animales más fáciles de manejar, de colocar las marcas, pero es muy interesante ampliar y utilizar otras especies que utilizan otro tipo de hábitat y sobre todo para saber por dónde están y para aplicar medidas de conservación.